La presencia en nuestro país de una poderosa tormenta tropical que está supuesta a impactar entre esta tarde y noche diríamos que a través de casi todo el país. Nosotros decimos poderosa porque trae mucha lluvia y en cierta forma lo que más nos afecta a nosotros son las lluvias porque trae poco viento, pero la lluvia va a ser bastante. A un principio se hablaba de unos 50 milímetros de agua pero ya a esta altura se está hablando entre 150 y 200 milímetros de agua que ya hay mucho de siglo. Para las condiciones de nuestro desagüe, por ejemplo, esa es agua que podría inundar por dos veces a nuestro municipio y en otro orden parte de la costa. En el día de hoy nosotros hemos estado recobriendo parte del municipio. Hemos hecho un perifoneo que tuvo que ver con las comunidades barriales de la joyita a la piscina, la joyita de Juan López. Estuvimos en Macotibio, Residencial Bomba, La Hispaniola, entre otros barrios que utilizamos la voz física para alertar a la gente que allí vive. Después de esa alerta también hemos hecho una intervención importante en lo que son los ríos y cañadas para ver en cuáles condiciones se encuentran y cuáles habría que intervenir, aunque haya sido un poco última hora. Y a nombre del doctor Miguel Guarduilla Cabral, el alcalde, le decimos que el Ayuntamiento Municipal está en toda la disposición de colaborar con los recursos necesarios para salvar toda la vida de nuestros municipios. Tenemos una retroexcavadora, una paramecánica y un greda, un camión cama larga, un camión de plataforma o un bus. Tenemos la unidad eléctrica y tenemos la unidad de atención rápida, la cual cuenta con un camión portero, un camión pequeño y una moto camioneta. También tenemos una sierra mecánica y tenemos a cada uno de estos encargados. Tienen un camión disponible, bomba, mal personal, tenemos una moto sierra, que se arrepenten, pero funciona. Y estamos 24-7, si nos necesitan estaremos aquí, dándole apoyo tanto a la defensa civil, tanto a los bomberos también, y a todo lo que nos necesitan estaremos aquí. Vamos a decir que ya estamos informados y que la ciudadanía esté plenamente informada y dispuesto a los organismos de socorro y todas las instituciones que se han hecho presentes de colaborar, que sabemos que todos van a colaborar y nos sentimos satisfechos. Y la ciudadanía puede tener una seguridad que lo que son todas las instituciones y principalmente la gobernación, está a su disposición en lo que sea necesario. Así es, que desde la tarde muchísimas gracias y que Dios nos ayude.